Muy buenos días a todos, les habla Jonathan Santamaría Vengo con un video muy especial referente a una funcionalidad muy importante en Binance Que tal vez muchos no se han percatado de ella Inclusive personalmente les cuento que no la había visto hasta el día de hoy Porque me mantengo más haciendo trading que revisando el portal web como tal de Binance La funcionalidad es la siguiente Muchos usuarios se me quejaban de que cuando son bajos montos de monedas No las puedes vender en ningún mercado y eso es correcto Pero Binance nos tiene una forma muy práctica en la cual podemos convertir todo eso a la moneda de Binance Y eso es lo que quiero explicar hoy en día Cómo convertir montos bajos que no puedes vender a la moneda directa de Binance Lo cual es súper súper bueno Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente Nos logueamos en nuestra cuenta de Binance y vamos a seguir los siguientes pasos Damos clic en la parte de fondos Luego damos clic en la parte de balances Y aquí en la parte de balances hay una opción muy práctica que dice convertir a la moneda de Binance o a BNB Simplemente damos clic acá Y la única moneda que él no va a listar acá O sea, él lo que va a hacer aquí es que va a coger todos los balances Que estén por debajo de 0.01 Bitcoin Y lo va a convertir a la moneda de Binance No te va a coger balances superiores Entonces para que tengan presente pues que es balances inferiores a 0.01 Bitcoin Entonces los dejamos seleccionados todos Y por último le decimos exchange Aquí nos van a decir el fee que nos van a cobrar Y por último le decimos exchange Vamos a mirar cuánto nos va a... Entonces dice que aproximadamente en la moneda Binance el valor es 4.89 Vamos a mirar cuánto nos va a quedar luego de este intercambio Vamos a decirle confirmar Y vamos a observarlo porque personalmente es la primera vez que lo hago Dice que fueron convertidos y que los balances fueron convertidos a 4.89 monedas de Binance Lo cual es bastante bueno porque cada moneda de Binance es bastante costosa Vamos a mirar en la parte de conversión history Nos cuenta pues como fue el tema de la conversión Y esto es algo super super bueno porque todo el mundo se queja de que quedan esos pequeños decimales Que nunca se pueden vender Obviamente pues hay un fee como por la transacción que es esta cantidad de la misma moneda de Binance Y aquí podemos mirar los detalles de la conversión Entonces nos dice a cuánto quedó convertido cada una de las monedas Las pequeñas fracciones que teníamos de esa moneda Vamos a regresar a la parte de mis fondos Fondos balance y ya debería tener la moneda de Binance con esta cantidad Efectivamente mirenla ahí Y en el caso mío Equivale en Bitcoin a 0.01 Bitcoin Entonces fue una conversión bastante exitosa Espero les haya gustado este videito Algo muy práctico que tal vez muchos no saben Y que les quería compartir Éxitos y saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video